Muchas gracias, señor Presidente, compañeras senadoras, compañeros senadores. Libre y sagrado es el derecho de pensar. La educación es fundamental para la felicidad social. Es el principio en el que descansa la libertad y el engrandecimiento de los pueblos. Sea usted bienvenido, señor Secretario Aurelio Nuño. Hablar de educación es hablar de principios, es hablar de valores que inician en el núcleo más importante de la sociedad, que es la familia. Es por ello, señor Secretario, que los senadores y senadoras del Grupo Parlamentario del PRI reconocemos los avances logrados. Sabemos que la Secretaría a su cargo trabaja en el diseño e implementación de políticas que han permitido atender los desafíos y generar nuevas oportunidades para nuestros niños, adolescentes y jóvenes, creando e inculcando una cultura con educación y con integridad. La educación de calidad es un proceso que exige articulación de los esfuerzos de maestros, de alumnos, de padres de familia, de autoridades y sociedad en su conjunto. En este marco, la comunicación de las escuelas con las madres y padres de familia es un elemento imprescindible para crear esta gran tarea de la educación. La familia es la primera escuela de valores. Los niños captan y asimilan los valores como resultado de lo que viven en su ambiente familiar y en su entorno social. Señor Secretario, hoy en día no solamente esperamos que la escuela enseñe a leer, a escribir y a resolver problemas. Necesitamos además que el sistema educativo brinde a todos los alumnos la posibilidad de seguir aprendiendo todo a lo largo de su vida, pero también a vivir y a convivir en paz en la sociedad. La educación debe proporcionar a las personas los conocimientos, las competencias y los valores que necesitan para cooperar y resolver conjuntamente los problemas interconectados en este siglo XXI, tal como lo establece la Iniciativa de la Educación Ante Todo de las Naciones Unidas. En este contexto, un aspecto de gran relevancia es la formación ciudadana que busca promover en los alumnos el interés de lo que pasa en su colonia, en su localidad, en su estado y en su país. Instruye al niño en su camino y de adulto no se apartará del bien. La colaboración de las familias y las escuelas debe servir al propósito de construir una convivencia pacífica y una formación integral de los alumnos. La participación de la familia en la educación es uno de los principales factores para el éxito académico de los alumnos, pero sobre todo para enfrentar muchos de los grandes problemas que nos aquejan como nación. Quiero reconocer el trabajo que ha realizado el gobierno federal en esta materia. Se han destinado más recursos para apoyar un mayor número de planteles e impulsar nuevas estrategias de atención. Ahí está el proyecto, por ejemplo, en la convivencia escolar del programa Escuela Segura, del programa Constrúyete, que promueven espacios de convivencia incluyentes, democráticos y pacíficos, que permiten a los estudiantes desarrollar habilidades para desenvolverse y lograr un desempeño escolar exitoso. Señor secretario, también usted ha mencionado que quiere estar cerca de los distintos actores que influyen en el sector educativo, que quiere tener un diálogo abierto con ellos. Además, ha reiterado que quiere trabajar con los docentes y con las autoridades estatales. Sin embargo, la educación va más allá de lo que sucede en la escuela, ya que en ella confluyen familias que viven en comunidades, las cuales forman parte de localidades y ciudades. Así el sistema educativo y sus autoridades deben de estar abiertos a escuchar y abrir espacios para la participación de diversas voces, particularmente de quienes conocen el contexto de los estudiantes y que influyen en ellos directamente con su educación cotidiana, que son los padres y madres de familia. Las siguientes preguntas que le formulo, señor secretario, ¿podría explicarnos cómo planea incluir a la sociedad civil en el proceso educativo? Y la segunda, ¿qué acciones realiza la Secretaría de Educación Pública para fortalecer la participación de los padres y madres de familia en conjunto con su educación? Por sus respuestas, muchas gracias. Gracias, senadora Lisbeth Hernández Lecona.